Las cosas que me quedaron por mostrar, que no lo pudimos hacer mientras estábamos allí en Barcelona, fue poder ingresar a la cancha del Español. Correcto. ¿Pudieron entrar? Sí, sí, sí. Porque vos estabas afuera, nomás estabas cerrado cuando fuiste. El personal vuelve a las cuatro y media de la tarde. Y ya era tarde para la Argentina. Pero sí entramos, hicimos todo el recorrido dentro de la cancha del Español. Y la verdad que es injusto que solamente se conozca lo del Barcelona. El Camp Nou. Como mucha gente piensa que es la única cancha que hay y el único equipo que hay en Barcelona. Y no es así, porque es un equipo que inclusive tiene tanta o más historia, a lo mejor social y política, que el Barcelona. No tanto éxito deportivo. Claro, pero tiene una trayectoria importante, uno de los cinco equipos que más tiempo han permanecido en primera. Es decir, tiene pasos de varios argentinos, Bielsa y Pochettino, fueron técnicos. Exactamente. Los dos y jugador Pochettino. Bielsa estuvo ahí antes de tomar la selección argentina. Y Pochettino estuvo ahí como jugador, que fue una gran figura y también como técnico. Y como técnico. El ex técnico del PSG que se fue ahora. Exactamente. Sí. Y son unas, poneme un poquito, mirá, y son unas instalaciones, la verdad que es una cancha hermosa. Qué linda, qué linda. Hermosa. Ahí estaba Jordi, que era el guía. Guía. Es importante lo que es esta cancha, que es, digamos, para Europa una cancha chica. Pero es enorme. No, es tremendo, 40.000. 40.000 personas. Lo confirmaba él, 40.000 personas. Ahí estaba yo, recordando mi paso por ahí. Claro. Tu paso por ahí fue efímero porque te compró el Manchester. Sí. Hiciste 15 goles en 7 partidos. En la tribuna, en el arco este, digo, el gol que me comí. Bueno. Pero ¿cuánto hiciste ahí? Hice 32 ahí. Claro. ¿Y ese salón que es ahí? ¿Es la sala de conferencia o no? En seis meses. En la sala de prensa. ¿La sala de prensa será? Claro. Muy lindo. Esta es una sala de prensa que tiene a exjugadores españoles y a exjugadores extranjeros. Muy bien. ¿Lo viste Maradona? ¿Estaba o no? Mejor como homenaje. Había una foto de Diego Maradona con alguien, no me acuerdo en qué situación. Fíjate, esa es la sala de prensa. Ah, con mesitas. Claro, mesitas. Para la que puedas aprender. Todos los chiches, ¿ves? Ahí están todos los esponsos. Hermosa la sala. No, a todo trapo. Y la del Barcelona es obviamente más lujo, pero a todo trapo, con muchas comodidades. Allí la prensa se mantiene a distancia. Acá están todas las camisetas de la historia que ha tenido. No, estos han sido los rivales. Estos son los rivales que ha tenido y después están todas las camisetas de la historia en ese pasillo que es gigantesco. Muy, muy entretenida. Nos pasaron un video también con su filosofía. La filosofía capital es chino. 97% de acciones chinas tiene este club desde el año 2015. Hace poquito. Hace poco. Es un chino el presidente. Los chinos y los rusos quedándose con los principales o muchos clubes importantes de Europa, ¿no? Es decir, dice que todavía hay muchos socios de los fundadores del club que siguen teniendo acciones que no se las quisieron vender al chino. Ah, claro. Y son el 3%. Dice, el chico que es guía es socio. Dice que tengo el 0,017% de acciones. En su momento, si se lo hubiese vendido al chino, me ganaba unos 70.000 euros. Y ahora, bueno, estoy especulando. Si hacemos una buena campaña, en una de esas las vendo. Bueno, ahí estoy yo en el vestuario. En el vestuario. ¿Está más renovado de cuando vos ibas, Lai? Sí, sí, el nuestro era, la verdad que está ahí. Eran banquitos, eran bancos de madera. Y a mí, yo me senté varias veces, era una lata de 20 litros de aceite. Esto es verdad, no lo vas a creer. Sí, sí. Bueno, mirá el jacuzzi. Ah, mirá. Eso debe ser con jacuzzi de agua fría. Muy bueno, fría, agua caliente. Para qué. Jacuzzi, zona de precalentamiento. Claro, todos los clientes. Muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Te metiste el ahí, no? No, no, porque no están cuidando el agua ahí. Claro. Y, bueno, todas las salas de masajes. Ah, mirá, guanísimo. Todo eso está debajo de las tribunas. Ficios, precalentamiento, tratamiento, qué sé yo. Cicletas. Ahí de todo, de nada. Un mini gimnasio. Ese es el precalentamiento, ¿ves? Ahí tienen todo con césped, césped artificial, antes de salir a la cancha. Bueno, un lugar muy, muy lindo. Y la verdad que muy poca gente va a Barcelona a visitar este club, que es maravilloso, maravilloso. Hermoso club. Muy, muy lindas instalaciones, muy, muy lindas instalaciones. Una cancha bárbara, le estaban sembrando ahora el invierno, el pasto de invierno, para prepararlo. Porque había estado Marc Anthony hace unas semanas, se la había destruido. ¿Con el escenario dentro de la cancha? Sí, con el escenario dentro de la cancha. Estuvo Marc Anthony con 50.000 personas. El estadio tiene para 40.000, más 10 en la cancha. Más 10 ahí adentro. Recordemos que están en la intertemporada ellos, ¿no? Este es el túnel. Este es el túnel de salida a la cancha. Hermoso, mirá. Se debe sentir, ¿no? Sí. Ahí va, ahí va, Lagarto. Ahí va, ahí va. Mirá. Y salís al estadio, que está muy, muy lindo. Fantástico. Mirá qué grande que es. Enorme. Y todo es una estructura metálica. Qué lindo club. Muy linda cancha. Muy, muy linda cancha. Muy linda cancha. Real Club Deportivo Español. Exactamente. Real Club Deportivo Español. Bueno, no lo pudimos hacer en vivo, lamentablemente. Hermoso. Porque, bueno, abrían la cancha un poquito después. Un poquito después. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Hermoso lugar lindo. I Stickers. Gracias.